Para mi comba Alegría de Oaxaca Y para mi comba Miguel Juárez Y eso Ni choví que ni si ni ta yo si yo Ni choví que ni si ni yo ni alo Para mi chico y sana y ni si yo Para mi chinta, mi cabeza, quizá Ni choví que ni si ni ta yo si yo Ni choví que ni si ni yo ni alo Para mi chico y sana y ni si yo Para mi chinta, mi cabeza, quizá Y para mi comba Leobardo Lacruz Anímalo 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 Y Wide Me dan Tu Mirada Ni choví que ni si yo ni yo ni si yo Y acaba que estoy a mi cuenta iniciado Y para mi comba Alfonso Mendoza Albinos Hasta Washington Mendoza Albinos